Yo aparte de ser candidato a intendente, soy presidente de un partido que se llama Ideas de la Libertad. Nosotros hace dos años que venimos trabajando por este proyecto y la verdad que la gente en la calle se muestra muy conforme con una nueva idea, que son las Ideas de la Libertad. Se nota también que la gente pide a gritos nuevas caras, nuevos dirigentes, nuevas ideas. Eso es lo que estamos representando los liberales y los libertarios hoy por hoy. De la mano de Javier Milei, obviamente, porque es nuestro gran referente. Bien. Bueno, a mí me resuena mucho, la verdad que yo me gusta mucho, comparto algunas ideas con respecto a lo que ronda Javier Milei, pero también debemos mencionar que es conocido por su personalidad avasallante, su forma de ser y de ir al impacto, al golpe. Con sus opiniones. ¿Por ahí eso puede ser que confronte un poco entre ustedes, dentro del Frente y los vecinos? Ese estionismo que tiene Javier Milei es lo que lo ha llevado a ser presidenciable hoy por hoy. A ver, las mismas ideas de Milei son las de López Murphy, pero López Murphy en su momento no llamó la atención como la llamó Javier Milei ahora, hoy por hoy. Si yo les contara lo increíble que es ver a la juventud, a niños, es un fenómeno, es que ni yo lo puedo creer. Hay niños que se acercan a nuestro stand de afiliación a preguntar por Javier Milei. Y los niños le dicen a los padres que lo tienen que votar a Javier Milei. Es un fenómeno increíble en la política. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué los jóvenes encuentran en él...? Yo creo que, justamente por lo que decía Mayra, creo que es diferente. No es político, es economista. Y la verdad que ha traído un mensaje y se lo ha hecho entender al verdulero, al carnicero, al kiosquero, la economía. Hoy todo el mundo habla de economía como si fueran Milton Friedman, los jóvenes. Y no tan jóvenes, porque ahora se está sumando de todas las edades. Eso se lo debemos a Javier Milei. Igual que ahora se están involucrando en política. Tanto así que, bueno, hemos surgido nosotros los nuevos candidatos, nuevos dirigentes en la política. Que justamente es lo que el vecino está pidiendo. El vecino en la calle está pidiendo nuevos dirigentes. Están cansados de los viejos dirigentes, de la vieja política. Nosotros venimos a presentar algo nuevo, que son las ideas de la libertad, que están cambiando el rubro. Hay un cambio de época en la política. Eso lo estamos marcando nosotros. Bien. Bueno, en este caso lo que vos decís con respecto al cambio de época, que vendría a ser más que nada un cambio de paradigma, ¿no, Santi? Creo que coincidimos en eso. En el que nosotros incluso nos sentimos involucrados como jóvenes. Incluso poder brindar este espacio dentro del programa para que los jóvenes, que ya saben, que se capacitan y que se involucran, porque la verdad que eso es real. Lo reconozco que los jóvenes se han involucrado muchísimo en la política desde hace un tiempo atrás y hacerse escuchar de sus distintas ideas sin congreer con los distintos frentes, pero hacerse escuchar y poder trabajar en la política y accionar es un paso enorme. Porque antes el joven creo que era como que no quiero participar, me lavo las manos, no tomo la responsabilidad. Vean la política como algo muy ajeno. Exacto, como que no se sentía, como que no era parte de ellos cuando realmente todas las personas tenemos que ser políticas para poder cumplir normas, respetar al otro y respetar por supuesto los derechos de cada uno y donde termina la libertad y donde comienza la propia. Comentanos vos cuáles son realmente los ideales y los proyectos que congrega el Frente en el cual vos hoy sos candidato. Bueno, coincido con lo que estás diciendo. Te quiero comentar primero cómo comencé yo, que tiene que ver con lo que vos me estás comentando. Perfecto. A ver, yo vengo del sector privado, soy comerciante, soy emprendedor, hasta que un día me cansé de pagar tantos impuestos, de no poder tener un empleado siquiera, porque es imposible en Argentina hoy por hoy. Entonces empecé a concurrir a las marchas. Y de ahí también lo conocía Javier Milei, al liberalismo, hace tres años atrás. Hoy hay muchos liberales que no son tan liberales que están en política por un cargo. No, nosotros empezamos con el liberalismo hace tres años, somos pioneros en el liberalismo y la verdad es que estudiamos el liberalismo, estudiamos la ideología. Es una filosofía más que una ideología, es una filosofía de vida. Donde no creemos tanto en el Estado, no creemos que el Estado tenga que estar presente, nosotros no creemos en el Estado presente. Creemos más en las libertades individuales, en que cada uno tiene que salir adelante a través del mérito, a través del trabajo y por eso es que el Estado viene con sus regulaciones a complicarnos la vida. Tiene que haber un Estado, sí, por supuesto, pero se tiene que dedicar a lo básico. Después estos gobiernos populistas que tenemos se meten de más en la vida del ciudadano. Entonces nosotros estamos en contra de eso. Bueno, como te seguía contando, empecé a concurrir a las marchas y ahí viene el tema de por qué me involucro. Porque realmente no sentía respuesta de parte del gobierno. Por más marcha que hacíamos, no había respuestas. Yo sentía que se nos reían, se nos reían y dábamos vuelta a la Plaza 25 y dábamos vuelta por todo el centro. No había caso, se nos reían. Entonces, ¿por qué decidí involucrarme justamente por eso? Por llevar mis ideales adentro de la política, adentro del poder y ser una opción más. En este caso somos la opción liberal de San Juan. Y somos la única opción liberal de San Juan, plena y pura. Porque nosotros no estamos, eso también quiero aclarar, nosotros no estamos dentro de Juntos por el Cambio. Tampoco estamos con el oficialismo, obviamente. No estamos dentro de Juntos por el Cambio, eso lo quiero aclarar, porque hay mucha gente que cree que nosotros estamos Juntos por el Cambio. No estamos Juntos por el Cambio. Somos mileístas, somos de Javier Milay y estamos solos. Somos siete partidos dentro de un frente que se llama Desarrollo y Libertad. Eso lo quería aclarar. Muy bien, perfecto. Creo que quedó más que claro, creo que estaba haciendo referencia al, si no me equivoco, ¿no? A Vallejos dentro del Frente Unido por San Juan. El otro candidato que se muestra con la imagen de Milay, ¿no? Sí, por supuesto. Por lo menos lo que hemos visto en los carteles, en los esposos publicitarios. Exacto, lo que habíamos podido percibir, pero también estamos al tanto de que se tomaron acciones legales correspondientes contra el avasallamiento y mal uso de la imagen de Javier Milay. Exacto, eso nosotros se lo hemos dejado directamente a nuestros abogados y ellos se están ocupando del tema. Nosotros los candidatos nos estamos ocupando solamente de la agenda de la gente. Perfecto. Nosotros estamos haciendo política para la gente. Muy bien. Las políticas, esto, la verdad que a la gente no le interesa. Las internas de los partidos, a la gente no le importa, a la gente la está pasando mal. Pero la está pasando mal de verdad. Hoy por hoy nosotros los liberales y libertarios decimos o Milay o Ezeiza. Y eso es lo que nosotros no queremos. No queremos que la juventud se vaya. ¿Cuántos de nuestros familiares están afuera, eh? No queremos que se nos vaya capital humano, no. Nosotros estamos en San Juan y en Argentina para defender al joven, sobre todo. Para que no se nos vaya capital humano. Dependemos de ellos. Nuestro futuro está en cuidar a la juventud. Entonces, nosotros que somos jóvenes, para eso nos hemos involucrado. Para cuidar a la juventud y ese capital humano que no se nos vaya a ningún lado. Entonces, lo de Vallejo, lo de cualquier otro dirigente, realmente a nosotros lo que estamos realmente haciendo política no nos interesa. Nosotros estamos trabajando por y para la gente. Todos los días, todos los días, sumamos un granito de arena. Y la gente, te vuelvo a repetir, está con nosotros. ¿Sabes por qué está con nosotros? Porque quiere un cambio. Un cambio nuevo. Dirigentes nuevos. Ideas nuevas. Y cuál es la expectativa que tienen para el 14 de mayo. Cuáles son los objetivos, tanto para las elecciones, como también, supongo, para a largo plazo, ¿no? Sí, después vienen las nacionales. Claro. Las expectativas son muy grandes porque realmente nos hemos encontrado con un fenómeno que es Javier Milay. Y la verdad que se siente en la calle. Te cuento una anécdota. Vamos caminando y ya los vecinos nos dicen, ¿son políticos? Sí, pero somos de Javier Milay. Ah, de Javier Milay, vengan. Los escuchamos. Y son jóvenes. Vengan, los escuchamos. Eso no pasa en otro frente con otros políticos. A nosotros nos está pasando eso. Gracias a Dios. Entonces las expectativas, gracias a eso, son grandes. Realmente. Bien, me gustaría que nos puedas contar un poco, Carlos, sobre qué propuestas como Intendente a Capital son las que vos tenés, que harías y solucionarías en el acto para que la gente te pueda votar. ¿Qué es lo que ya les propones vos? Bueno, a ver, tengo para hacer dulce de leche. Pero resumime, hacerme breve y puntual. A ver, lo primero que quiero hacer es un sistema de transparencia, justamente por lo que le estaba comentando. Me cansé de ir a la plaza para pedir transparencia y no tenía transparencia, no tenía respuesta. Entonces lo que yo primero quiero hacer es justamente un sistema de transparencia. A ver, están las herramientas ahora, la tecnología sobra y eso va a ser controlado por el propio vecino de Capital. Es un sistema de transparencia. A la chilena, digamos, pueden entrar a las páginas, nosotros ya estamos desarrollando las páginas. Es una página que se llama Compra Chile. Bueno, a esa página la vamos a traer a San Juan, a Capital, donde se ve reflejado todo, absolutamente todos los datos del municipio. Hoy por hoy tenemos una página en Capital que la verdad no se entiende nada. Lo otro que quiero hacer, a ver, siguiendo el alineamiento de Javier Milei, es achicar la planta política de la municipalidad. La planta política, no de los trabajadores, política. Porque hay muchísimos ñoquis. O sea, ¿vendría a ser más de lo mismo que proponen los demás con respecto a achicar el gasto público? No, a ver, pero esperate. Sí. No lo proponen los demás. Los demás se están copiando de las ideas de la libertad. Porque Javier Milei se hizo famoso justamente por eso. Ahora todos los demás se agarran de eso. Ahora vemos que todos son liberales. Sí, quieren hasta donar el sueldo también. Muchos ahora están de moda como que quieren también donar el sueldo. Ahora son todos liberales. Quieren donar el sueldo. Bueno, a ver, no confundamos a la gente. O sea, lo digo de verdad. A ver, los liberales venimos con esta propuesta hace dos o tres años. Ahora que Juntos por el Cambio, los candidatos de... Hasta peronismo liberal hay ahora. Ahora todos se quieren colgar de este fenómeno que realmente le está pegando a la juventud. Entonces, esas propuestas son nuestras. Son realmente nuestras. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir el lineamiento justamente de Javier Milei. Y bueno, con lo que me preguntabas, Mayra, voy a continuar también con las necesidades básicas de los vecinos. Yo estoy caminando todos los días, capital. La verdad que se nota la falta de todo, realmente. O sea, las cunetas sucias, las calles sin pavimentar, falta de iluminación. La verdad, totalmente en desacuerdo con la gestión de Bytrochi. Bueno, Carlos, para finalizar la nota, nosotros lo estamos implementando y demás. Queremos que vos le hables a nuestros televidentes y le cuentes un poquito más quién sos. Recién comentaste que eras comerciante y demás. Pero bueno, contarles un poquito quién sos, de dónde venís y demás. Y bueno, para cerrar así la entrevista y que te terminen de conocer. Perfecto. Bueno, yo soy Carlos Montiveros. Vengo del sector privado. Nunca he estado haciendo política. Eso no quiere decir que no esté preparado para hacerlo. Y tengo un equipo idóneo, realmente. Estamos trabajando todos los días. Soy papá de Luciano y de Tiago. Yo creo que estoy en esto también por ellos, por mis hijos. No quiero que se me vayan el día de mañana. No quiero. Entonces, una persona común y cociente que se involucraba en política justamente para llevar transparencia. Es lo único que yo quiero, realmente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por darnos el tiempo, por la entrevista, por las palabras. Y bueno, ya tuvimos a Carlos con nosotros. La verdad que más que agradecidos, muy contentos. Porque mucha gente, si lo sé, hay gente que estuvo escribiendo que repercute con lo que dijo él, con las ideas liberales. Muchos jóvenes se suman y buscan a un referente activo de lo que es, en este caso, Javier Milei. Y muchos pensaban esta controversia que hay entre los dos frentes de cuál poder votar. Bueno, ya nos dejó en claro, en este caso, Carlos, que ellos corresponden al Frente Libertad y Desarrollo. Desarrollo y Libertad. Desarrollo y Libertad. Que nuestro candidato, mi candidato a gobernador, se llama Agustín Ramírez. Perfecto. ¿Quién más te acompaña en la lista? Mencionanos. Bueno, no. Agustín Ramírez es mi candidato de mi sublema, de mi subagrupación. Y aparte está Yolanda Agüero por el Partido Libertario y está Paola Miers por el Demócrata Cristiano. Perfecto. Esos son tres candidatos. Recuerden que estamos con Lazy Pad, que vendía siendo la ley de lemas, que podemos llevar varios candidatos. Bueno, esos son los únicos tres. No hay otros más. Los únicos tres. Bien. Bueno, esos son entonces los únicos tres oficiales que hay dentro del Frente... Desarrollo y Libertad. Bien. Bueno, cualquier cosa, cualquier otra consulta. Charly, por favor, tus redes. Carlos Montivero, como mi nombre, me pueden buscar. Estoy a disposición de la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Sí, seguimos. Vamos a presentar la nota. ¿De la nota? Sí, la nota con Franco Peñalosa, que es director de Juventudes de Rivadavia, con este nuevo programa que se está haciendo de vuelta al cole. Bueno, nos vemos.